Saludos galera, bienvenidos a un nuevo vlog de BDTripping, ya saben si les gusta el Jiu Jitsu brasileño Hablan español, no pueden dejar de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Para que sepan cuando hay un nuevo video, no por supuesto Y recuerden que si son miembros, nos quieren apoyar, quieren apoyar la misión que tenemos aquí Difundir el Jiu Jitsu en español, también pueden hacerlo convirtiéndose allá abajo en el link de la descripción O donde les sale el botoncito, unirse, join, pueden convertirse en miembro Acceder a estos videos de forma anticipada, sin anuncios Y también a otros beneficios, live chat semanal, podcast en vivo, roleos, bueno un pocotón de cosas Vamos a empezar el vlog Estamos por donde está la iglesia, aquí en San Borondón, está Estudio 76 La academia del profesor Raúl Jiménez y Roberto Jiménez, con su sede aquí en Guayaquil Ahí está, el nombre del momento Qué tal mi bro, qué tal ese viaje fuerte de Brasil para acá Relajado ya después del viaje Ya estabas tranquilo, sí Bacán, bacán, entonces ¿para dónde nos vamos ahorita? Ahorita vamos acá a la playa, a ver el asaí Bacán, bacán A pegar un asaí antes de cenar Dale mi bro, bacáncísimo Sí, lo vi como a calentamiento Porque ese fue el primer torneo que lucho en más de un año Ah, ok, ok, porque el año pasado, el 2021, solo hice con Sin Kimono, solo hice Sin Kimono Ya, el 2022 es el tercer Sin Kimono Claro El propósito de ese evento fue calentar Y también para Sin Kimono, también lo he escuchado desde septiembre, agosto y el año pasado La verdad que planeé este viaje tres semanas, tres, cuatro semanas antes de todo Un viaje improvisado, pero también tengo mis razones Ok, ok San Pablo es muy impresionante a Dios Ok Y lo que yo he aprendido de ciudades grandes así es que depende todo de con quién estás Con la gente que te juntas Ah, ok Eso crea la vibra Entonces, es una jungla de tierra, ¿verdad? Yo creo que está la montañita, entrenando y surfiando Esto, he estado estudiando mucho COVID-19 Tuve una lesión del Aquiles Y el Aquiles es una lesión, o sea, si algo te pasa en el Aquiles es una recuperación larga Yo sí creo mucho en el poder de la mente y las palabras Eso es lo que yo me enfoqué en la época entre la selectiva de la UFC y la última vez que luché Fue visualizar todo, visualizar, meditar y manifestar la realidad y crearla Me enfoqué mucho en la mentalidad que tenía Kobe Bryant Me inspiré mucho de eso Me encontré mucho respeto en el proceso, en cómo me regresó Solo se aprende a crecer cuando uno es derrotado Más joven se aprende a subir más Claro, claro, definitivamente, 100% Entonces, obviamente, tú me estás hablando de las últimas luchas que tuviste En las que quizás no te fue tan bien Me estás diciendo que eso fue como que tu fuel, tu gasolina Para decir, sabes que aquí voy a recuperar el ojo del tigre prácticamente Claro Sí, algo así como Rocky, bro Sí, sí Hablando de ojo del tigre Claro, claro A ver, en la lucha Yo tenía Mira, este de aquí es un cristal que ayuda con la radiación contra el teléfono Ok Entonces, nuestros teléfonos, nuestros electrónicos avanzados con las computadoras Ellos emiten una radiación Usando este cristal, que creo que el nombre es de tirolina negra Busquen un cristal negro que ayuda contra la radiación del teléfono Es muy importante tener eso Y este es el ojo del tigre Y alguien muy cercano a mí Una reina cercana a mí Me dijo de este cristal hace mucho tiempo Ok, este lo comentó Y entre las luchas de la selectiva del ASC Pasaba agarrando sol Me colocaba el cristal aquí en el ojo Y sentía que me ayudaba a relajarme, a enfocarme Boa A cargarme Oye, déjame te pregunto una cosa Que mencionas lo de las radiaciones ¿Tú sientes que, digamos, eso afecta a tu energía a la hora de luchar? Que te consume quizás algo Para los que han visto Dragon Ball Z o Naruto Boa, ya, ya Naruto Shippuden Naruto va a la dimensión de los sapos Ya Y ahí el man aprende a llegar al modo En inglés es el Sage Mode Ya Cuando se convierte como sapo humano Boa, ya, como una mutación ahí Ajá, es como un Super Saiyan pero de Naruto Boa, ya El man para llegar a ese estado tiene que recargar Tiene que meditar Y estar recargado de energía natural Ya, ok Literalmente la energía de la naturaleza Boa Ese es el yo Y en la vida real es lo mismo Claro Ya, así te entiendo Al entrar al mar me limpio la energía Yo en el sol me estoy recargando Al tocar la tierra me estoy centrando Al estar al lado de un árbol estoy también recargando mi energía Porque lo que yo respiro el árbol permite Al revés también lo que algo respira nosotros evitamos Yo me acuerdo en el último AFC Tú estabas ahí presente Y como que tú estabas ahí se te veía Y obviamente los espectadores me metieron la picante Como que estabas ahí preparado por si acaso Subiste en realidad como eso Sí, tú estabas como que Venías tu Nigra, tu Rush Yo estaba listo O sea, tú en ese momento ya estabas como que La SS, la SS, la SS lo voy a hacer mismo Porque hice la selectiva del 2018 de noviembre Ya, ok Y... ¿Me harías la cinta de café todavía? O ya las de... ¿Me harías la cinta de café? Sí 2018 fue el año que fui de Violeta a café Ya, ok 2019 fue el café Pero hice la selectiva en noviembre de 2018 Quedé 3-0 Perí por dos puntos en la semifinal contra Harry Potter Ok Y de ahí la selectiva de California en febrero de 2019 Llegué a la semifinal Y en la semifinal entré a una pasada Y se me trabó la rodilla Uy, ya Yo tengo los ligamentos muy sueltos Ya Dicen que se llama elastilidad Ya Los ligamentos están más flexibles de los normales Lo pasó dos veces ahora en un latín Luchando Ahorita en este... Lo pasó con el kimono, sin kimono En la final del peso... Ya En Rio Open Y en la primera lucha de la ASC De la selectiva de la ASC en Sao Paulo Pasó una semana sola descansando, entrando al agua Hasta traerme demasiado Yo no como pasta y el queso normal Ya Y yo a vez en cuando... No a vez en cuando, honestamente... Nunca comé Solo ahorita después de luchar Ya salí de carne, de polio, de pescado Los que me quedan son... Ah, ok, ok... Ya está... Estás... Esa es tu alimentación, ¿ahí? No... Hace lo que no como que... Después de luchar... ¿Y qué chicas, hermano? Entonces... Frutas, vegetales... Quinoa, garbanzo... Ah... Granos, raíces, nueces... En serio... ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿te sientes con una herida? Bueno, claro... Claro... Él trae la ASC, hermano, está claro... Esa es otra razón de lo que quería probar Y enseñar... Probarme a mí mismo Y inspirar con eso La selectiva de la ASC La hice ganando... Con esa alimentación... Uno cree que se tiene que meter esto, ¿no? Encerar a pesas... Yo hice... Yo entrené pesas, medité, visualicé... Estudié mi nutrición... Me alimente bien... Entrené Jiu-Jitsu... Calisteña... Pesas... Todo hasta hice un poco de yoga... Al comienzo para... Para aliviar el cuerpo... Sería nutrición alcalina... Ah, ok... Ese es el nombre... Comida eléctrica... Ok... O sea, es todo en base a la energía que te provee el alimento... Es algo así como... Cuando sabes que comer sano... Como un dientero sano... Y como que te da... Ah... Eso es lo que pasa con el torneo... Cumplí una misión... Entonces ahorita siento ganas de... Hacer lo que me dé la gana y me siento bien... Ya... Pero es al revés... Deberíamos seguir adelante... Claro, ya... Ok... Ok... Ahí viene... Ahí viene la disciplina, ¿no? Ok... Pero... ¿Sabes qué? Nosotros comenzamos la conversación con ese tema... Que yo te veía a ti ese viaje en la playa... Como que súper enfocado... Ahorita obviamente te veo un poquito más relajado... Ya... Pero ese foco, bro... El... Coño... Yo no se lo he visto a muchas personas... La pena no se lo he visto a nadie aquí en Ecuador... Cuando se muera es como que ese... Ese enfoque... ¿Cómo haces... Para vencer la tentación, hermano? Porque... Porque hay bastantísima... Y sobre todo... En tu situación... Obviamente tú vas a las clases... A las trenes, a la playa... La gente está relajada... Por ahí te dicen... Ven, vamos acá... Vamos a comer aquí... Ya te va a tener que hacer una cerveza... Ya te va a tener que hacer cosas... Ah, ah... Y si, 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 si... ¿Cómo evitas esa vaina, verdad? A mí me da cuenta que alguien puede tener 40 años... Pero... Tiene las características de... De una... De un niño todavía... Un adolescente... Un adolescente... No creo... Ya... Y... En el higuitos yo quiero ser completo... En las artes marciales... Porque a mí me gusta el Muay Thai también... Ok, ya... Y me da como algo... Me siento incómodo... Al no seguir evolucionando... En el Muay Thai, en el Striking... Con el Jiu Jitsu... Por eso el Gi y el no Gi... Ya, ok... Me siento incómodo... No tenerlos al mismo nivel... Ah... Si te entiendes, claro... Y me siento así... De todo lo que es la nutrición... Lo que va de mano a mano... Con lo que hago de día a día... Los esteroides... Se los usan por alguna razón... Y yo he aprendido esteroides... Yo he... O sea... He escuchado... He visto... Y he aprendido también... Claro... De estudio... Claro... De los efectos que tienen cada diferente esteroides... Porque hay siempre diferentes esteroides... Y la verdad que... Yo siempre me tripeé... ¿Cómo es que puedo balancear? Si yo... Si todo el mundo está... Si digamos que más del 90% de las personas con quien voy a luchar... Están usando esteroides... Claro... ¿Cómo es que...? Y antes me sentí como algo... Ah... Ya me vale... Cada uno pierde su vida... Yo al final del día sé lo que hago... Sé la pureza de mis intenciones... Y mi preparación... Para luchar... Claro... Por eso me he enfocado tanto en la nutrición... Me siento hasta mal cuando voy atrás de mi palabra... Y como queso... Un pan... Una pasta... Porque... Es como... Estoy entrenando... Para hacer una gestión marcial... Que es... Un borde entre... Un salvaje guerrero... Y un monje... Un líder monje... Claro... Un espíritu al... Claro... Entonces... En el balance... Se tiene que encontrar el balance... De verdad... De verdad... Yo empecé a ver esta nutrición alcalina... Cuando... Cuando estoy... No vi... Un interés... Me vi un interés... En querer... Probar la... Lo que es el vegano... Ya, ok... Pero... Me sentí débil... Me sentí mal... Mal... No sentía que estaba... Ah... Comiendo suficiente... Los nutrientes suficientes... Para poder... Hacer lo que estoy haciendo... Que es entrenar... Algunos días entreno dos veces al día... Otros días tres veces al día... Hay días que entreno cinco o seis veces al día... Chuta, ok... Entonces para entrenar así... Tengo que comer bien... Claro, por supuesto... Si tengo una coleta... Y arroz... Y frijol... Y muca... Y un el cebollado... O sea... Va a tomar... Va a ser difícil digerir eso... Y sentirme más que listo para entrenar... Ya, ok, ok... Te entiendo... Esa es el tri... De estar más listo para entrenar... Como voy a competir... A mí no me gustó el Jiu Jitsu... Hasta los 12, 13 años... Ok, ya... Y yo entreno desde los cuatro o cinco... Qué heavy... Sí, sí... Un rasgo de tiempo... Solo entrenando... Y compitiendo... Y perdiendo... Todo el tiempo perdiendo... Segundo, tercero... No sacas medalla... Segundo, tercero... No sacas medalla... Ok, ok... Qué loco, brother... Hasta que un día... Era la entrevista... Para Metamorris... De Buchecha y Roger... Ya, ok... Ya... Y en esa entrevista... Se enseña... De un lado... Se enseña a Roger... Con su hijo... Con su esposa... Con su academia... Entrenando... Y del otro lado... Se lo ve a Buchecha... Surfeando... Comiendo... O sea... Bien, claro... Mejor... De lo que yo... De lo que yo estaba comiendo... En ese punto... Ya, ok... Un plato... Más saludable... De lo que yo comía... Entonces me dije... Ah, guau... Entonces tenía que comer bien... Para estar en ese nivel... Me acuerdo que él decía... Que tenía 22 años... Siendo campeón mundial... No sé absoluto... Y dije... Yo tengo 12... Entonces en 10 años... Y yo... Si tengo 12... Tenía 2 años... Hace 10 años yo... Ya, ok... Entonces en 10 años... Voy a tener 22... Entonces... Este... Para llegar a ese nivel... Tengo que ya empezar a hacer algo diferente... Porque estamos en otra generación... Pero fue... Al escuchar... Al escuchar la música de reggae... Y... Y ver que él salía de la playa... Estaba haciendo surf... Skate... Jiu-Jitsu... La música de reggae... Yo tengo una memoria de chiquito... Que me acuerdo que estaba en Montañita... Ok... En el club de Cañagril... Ya... Y era peladito... Y yo salí... De la oficina podía ver todo... Y en la calle... Y se escuchaba la música de noche... Que era... El olor... Yo tenía que 5... 6 años... Que es lo que tienes... Ese recuerdo impregnado... Hacer... Sí... Marcadísimo... De noche era... Esa música electrónica... La farra... La bebaía... Claro... Y de día... Ya todo el mundo sale con su familia... Baja los surfistas con las tablas... Claro... Obvio... Exacto... Vamos a ir con las trenzas... Con el chafo... La música de reggae... Al lado de la gente que está haciendo sus batidos... De fruta... Entonces ya... Ya vi conectando que hay siempre dos opciones en la vida... Siempre... Cada día es una nueva oportunidad... Y de cada oportunidad... Tenemos la decisión... De elegir qué vamos a hacer... Buah... Buah... Claro... Siempre tenemos un montón de... Tenemos el poder de elegir... Si quiero seguir... Creciendo... O decido... Tomar un paso para atrás hoy día... Claro... 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 Por supuesto... ¿Dónde crees que es tu... Ya que hablamos de crecer... ¿No? Tu... Tu punto en el que... Sientes que aquí necesito crecer como luchador... Acá voy a ir... Es todos los detalles... Todo... Todo... Tú dices que todos los días... Tienes que ir creciendo el 100%... Un 1%... Así por... Por ejemplo... Yo me acuerdo que... Algo que siento... Muy fuerte... Yo vi que... Yo lo vi a... Porque el internet es algo increíble... Puede ser algo muy dañ... Que hace mucho daño... Algo tipo que nos hace mucha ayuda... Nos da mucha ayuda... Claro... Y... Me encuentro videos vacancísimos en internet... En YouTube... De Nipsey Hussle... Doctor Sebi... Bob Martin... Ya... Te separaste en un ratito del tema de las redes... Fue justamente por eso... Por esa misma razón... Ok... Lo que hice en Instagram hice en YouTube también... O sea... Cambié todo lo que estaba viendo... Y empecé a... En Instagram empecé con... Creo que solo 20, 30 páginas... Que serían que eran... Comida alcalina... Dichos de inspiración... Para motivar... Algo con la... Cosas que están en cambio con la naturaleza... Con... Aprender de negocio... Aprender de cómo... A cultivar las cosas... O a negocio... Plantas... O... O que sea... Ah... ¿Alguna has plantado algo? Es como... ¿Has hecho a los huertos? No he tenido... No he tenido la oportunidad... O sea... Siempre paso viajando... Claro, claro... Pero ya va a llegar un momento... Donde quiero estar... Eso es uno de los motivos más grandes... Que... Para estar en un lugar... Enfrenando constante... Y poder plantar... Echar raíces... Claro... ¿En dónde te gustaría que fuera? Ecuador... Brasil... Estados Unidos... Man... Yo... Ah... Estás abierto a lo que sea... Sí... La verdad que sí... O sea... Bien rápido... Regresando a lo que dije... Me acuerdo que Nipsey Hussle había dicho... A veces... Tomo dos pasos atrás... Para tomar diez adelante... Ok... Sí... Ese concepto de... Antes era... Un paso atrás... Dos adelante... No... Si... Tómate tú dos pasos atrás... Si necesitas... Ya... Pero regresa con diez adelante... Ok... Ya... Claro... Sí... Sí... Eso me atrevo duro... Porque al tener paciencia con el ser... Con mi propio ser... Yo sé que soy un ser humano... Y para recordarme eso... A veces voy a hacer cosas que... Que yo sé que van a llevar un poco más para atrás... Ok... Pero al mismo tiempo... Lo estoy haciendo conscientemente... Para poder regresar diez pasos adelante... Hasta... Ponte... Regreso con... Veintitrés pasos adelante... Claro... Ya... Sí... 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 Te cacho... Sí... Claro... Por supuesto... Es importante siempre darse un tiempito... ¿No? Como para... Para ponerse... En perspectiva todo lo que está ocurriendo... Porque si no luego estamos solo... Actuando, actuando, actuando... Actuando... Y no estamos concientizando todo lo que estamos haciendo... Exacto... Nos olvidamos de... De ver las lecciones... Bro... Muchas veces... Eh... Y cómo llegaste a todo esto de la comida alcalina... Las energías... O sea... Cómo... Bueno, yo estaba... Estaba interesado en lo que es la comida vegana... Ya... Y había visto que... Yo lo vi primero a sinistro comer... Así vegetariano, vegano... Ok... Y... Yo siempre sabía que manera... De los atletas de ese peso... Que es el leve... Consideraba uno de los pesos más difíciles... Técnicamente... Por... Por... Detalle a detalle... Ah... Me lo había visto a él... También lo vi a Renato... Canuto... Adoptar eso... Y... Tom Brady... Un... Claro... Ajá... Fútbol americano... Sí, sí, sí... Entonces vi que hay algo constante ahí... Ya... Una coincidencia... Y dije... Voy a darle un chance... Ok... Pero me sentí muy débil al comienzo... Yo creo que era de... De lo que estaba... Vegano es... Papa... Arroz... Claro... Son veganas técnicamente... Coño... Claro... Ya... Todo lo que... Entonces es un... Es... Es... Es una... ¿Cómo se dice? No es todo lo que se... Se escucha hacer... Ya... Ok... Y azúcar... ¿Comes azúcar? ¿Nacías el azúcar refinado así o...? Man... La verdad... Después... La semana... Toda la semana después de... La selectiva de la ASC... Que fue el sábado pasado... Y ahorita estamos viernes... Claro... Este es el primer día que no como... Queso... Ni... Ni dulce de leche... Ni pasta... Simple... Está bien, claro... Te has estado dando tus gustitos... Tus gustitos ahí... Sí... Es que... También soy humano... Claro... Obvio... Y es mi... Segundo... Entrenando el tercer año que estoy en el proceso de llegar a donde quiero llegar... Que es... Así como campeón mundial... Para ser campeón mundial... Se tiene que aprender a perder y a ganar... Ok... Para poder... Cómo controlar esas emociones también... En el momento de la lucha y después de la lucha... Eso tiene mucho que ver con cuántas veces uno va a ser campeón mundial... Ah... Si se deja llevar esas emociones de que... Ah, soy campeón mundial... Sí, pero eso fue el año pasado... Claro... Ahora estamos en un año nuevo... ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer ahora, ahorita? Entonces, esas son las emociones que he aprendido a tener con la nutrición... La nutrición alcalina... Ya... De lo que... Son conceptos que he cambiado... Normalmente dicen que para ser fuerte y tener buena... Buena estamina... Claro, sí... De comer carne... Claro... Por carbohidratos... Exacto... Y es al revés... Porque el atleta puede... Puede comer de más... El atleta... Especialmente de alto nivel... Ah... Con un artista marcial... Un luchador de... De wrestling... Un luchador de... De Jiu Jitsu... De MMA... Muay Thai... Quema tantas calorías... Haciendo Jiu Jitsu... Haciendo pesas... O sea, haciendo el arte marcial... Claro... Las pesas... El cardio... El estiramiento... El ahogamiento... Claro... Todo eso... Eso... Se va... Energía consumiendo... Claro... Exacto... Entonces para recargar eso... Es la comida... Pero hay niveles de recarga... Ya... Claro... Obvio... Por supuesto... Entonces lo que yo aprendí con esta nutrición alcalina... Es que puedo llegar a entrenar... Si he bajado mucho de peso... Pero... Todavía me siento fuerte... Me siento... Solo... Por ejemplo... Este año... 2022... La primer... Desde el año nuevo... Desde la noche del año nuevo... Empecé un... Un ayuno de 5 días... Ah... Ok... Duro... Pero... Vale la pena... Vale la pena... Era... Los primeros dos días son los más difíciles... Ya... De ahí... El tercer día ya... Ya se fue el dolor del hambre... Y... Lo que me ayudó fue mucho... Porque esos 5 días... Yo estaba entrenando... Dando clases... Haciendo... Ah... Estás en tu vida normal... Estaba entrenando para competir... Coño... Sí... Y estaba viajando también... Ya... Fui de... De Las Vegas... A... A Colorado... De Colorado a... Florida... De Florida a Nueva York... En esos 5 días... Ya... Hacé viajando... Entrenando... Dando clases... Haciendo físico... Entonces... Si se me hizo más... Más difícil de lo que me imaginé que iba a ser... ¿Es la primera vez que lo hacías? Primera vez... Que hago una vez en los 5 días... Ok... Y te sentiste que... Desintoxicado... Como que... Mucho... Sí... En 5 días... Reflexioné... En lo que he adaptado... En 5 años... Ah... Porque... Recuerda que... Tengo 21 años... Claro... Entonces... A los 16... Mi vida empezó a cambiar mucho... Empecé a luchar IVJF... Claro... Empecé a viajar para luchar... Empecé a poder... Empecé a viajar para dar clases... Claro... Seminares y todo eso... Sí... Entonces... Desde ese... Desde los 16... He adaptado muchas características... Que son... De mi ambiente... Cómo adaptarme para... Sobrevivir en este ambiente... Estoy en un nuevo país... Estoy en otro lado del mundo... Cómo... Y... Hay cosas buenas y malas... Que viene de eso... Ok... ¿Qué rescatarías de lo más bueno? De lo más bueno es que... Todos estamos en el mismo planeta... Todos tenemos algo en común... Belleza... Por lo más lejos que estés del otro lado del mundo... Igual estás en el mismo planeta... Claro... Cómo definirías tú tu estilo... Broder... Porque tu estilo obviamente... Es entretenido de ver... Broder... Si mueres... Como que eres vistoso... Es como que estás bailando... Estás jugando... Pero también eres súper enfocado... Broder... Y tienes ese juego... De las manos del loco Adams... Broder... Como que yo tripeo... Como que tu mano tiene vida propia... Cuando está en el cuello... Man... Y es como que... Comienza a caminar aquí... Una doña de locos... Entonces... Cómo definirías tú tu estilo... Man... O qué es lo que te... Te gusta... He dicho... Que quieres... Interpretar... Con tu cuerpo... Si me explico... Yo veo la espalda... Como la forma más... Yo me acuerdo que... Helio Gracie decía... Que no hay héroes... Contra la estrangulación... Ok... Claro... Sí, sí, sí... Puedes ser fuerte... Y defender la llave de brazos... Puedes ser fuerte... Y defender la llave de piernas... Claro... Pero si tienes algo... Entrás en tu espalda... Y te atrapó los brazos... Y solo... Lo único que te queda... Es sobrevivir con el aire... Claro... Tienes que saber como... Sobrevivir sin respirar... Unos diez... Unos diez minutos... Claro... Ya, ya, ya... Entonces... Ese concepto siempre lo... Lo... Lo tengo en mente... Ese dicho... Porque... Yo empecé a luchar con los adultos... Desde peladitos... Desde los doce... Doce, trece años... Sí, sí... Entonces... Desde esa edad... Me di cuenta que... Era más fácil... Llegar la espalda... Dejar que se me lance encima... Es lo que se me lance... Es como un puñete... Si me lanzas un puñete... Y yo... El timing perfecto... Puedo entrar... Puedo entrar en el espalda... Claro... Sí, sí, sí... Clarísimo... Entonces... Ahí se puede aplicar... El hito del cien por ciento... En una situación... Verdadera... Como si fuera... Una lucha MMA... O una lucha en la calle... Ok... Ya, claro... Gracias a Dios... No he tenido que... Defenderme... En una situación peligrosa... En la calle... No como adulto... Claro... Como peladitos... Como pelado... Joder... Adolescentes... Sí, sí... Sí... Mis motivaciones más... Más fuertes para luchar... Ha sido... Querer defender a... 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 Más que todo... A las mujeres que... Que tengo... En tu vida... Claro... Ajá... Como que la... Yo lucho... Como... Por ejemplo... La historia de Rumiñavi... Rumiñavi mató a su esposa... Y a su mujer... Y luego... Sacrificó a su mujer... Y a su hijo... Porque no quería que sean... Que la violen a su mujer... Y que lo corruptan a su hijo... A ser un hombre que no es... Claro... Adapta a otra cultura... Que... 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 De alimar... Aquí para destruir a su... Es de verdad... Los canines llegaron acá... A violar... A... Hice muchas cosas... Sí... Y ahora llegamos a un punto... donde ya estamos todos unidos, tenemos mucho por crecer, pero yo siento esa historia, siento que mis ancestros, yo tengo ancestros de la costa y de la sierra, la costa y la sierra, entonces siento que puedo transmitir esa energía a mis ancestros aquí. Sientes esas raíces ecuatorianas como que de la lucha, por así decirlo. Sí, de guerrero, de proteger a las mujeres que hay, porque el fin del día, un hombre se puede proteger, uno solo, pero mi hermanita, o sea, mi mamá, mi abuela, mi abuela Ismar que me crió, esas son las mujeres que veo y visualizo que estoy protegiendo. Ok, ok, o sea, tú comenzaste con ese foco en el Jiu Jitsu, digamos, para sentir, ok, puedo proteger a esto, y luego ya también te fuiste de largo y ya lo convertiste en un estilo de vida, en tu camino, en tu path. Claro, a mí siempre me decía, ahora en día lucho, la mayoría del tiempo estoy luchando solo, voy solo en los eventos. Ah, ok, ya no tienes esquinas, no vas con... No, mi primer profesor y mi primer coach, Gacho, Raúl Jiménez, mi papá, él siempre me decía, tienes que imaginar que este man está entrando a tu casa y quiere violar a tu familia. Ok, ya. Y eso viene de nuestros ancestros, yo siento eso, que, o sea, es una forma bien heavy de decirla, de marcarla, pero es la verdad, siempre se me metió eso en la cabeza, de que, ¿cómo puedo, por qué no soy una persona muy violenta ni agresiva? Ok, tú eres tranquilo, claro. Yo soy bien, ya, yo soy chill. Ok, o sea, como que tu papá se dio cuenta de chiquito que necesitaba buscar algo que te spark, como que te prenda la chispa de luchador, de guerrero para poder entrar a masacrar a él en los torneos, ¿no? Hay un documental tuyo en Flow Grappling de cuando tenías 16 años, creo, tu primera lucha profesional fue esa, porque fue la primera en la que te pagaron, ¿no? 16, creo que era recién en la Cinta Azul, algo así. Sí, en los 16 fue la primera vez que, el Fight to Win Pro 2. No, fue en ese evento. Yo luché Fight to Win Pro 2. Qué loco, bro, qué loco. Había estado en que los, no sé. Sí, ya perdí la cuenta, mano. Claro, qué bacán, qué bacán. ¿Cómo crees que ha cambiado tu Jiu Jitsu o tu mentalidad sobre el Jiu Jitsu? Porque obviamente ha cambiado, ¿no? Pues ahora ya has entrenado a un millón, competido a un millón. Pero tu mentalidad de la lucha, de ese peladito de 16 años que salió ahí, quizás ahuevado, o no sé, a luchar contra un man mayor versus el Roberto Ponte de la SC de la semana pasada. Creo que es más, la mentalidad ha crecido, mi forma de ver ha crecido. Porque antes solo estaba pensando en el momento de la lucha. Ahora estoy pensando en el pasado, en el presente, en el futuro. Para conectar, poner en perspectiva los zapatos que me caben. Los zapatos en los cuales yo puedo, los zapatos que tengo puestos en este camino del artista marcial, de dónde vengo, de dónde soy, de dónde estoy yendo, de dónde estaré. Me pongo a visualizar eso y en verdad me doy cuenta que antes solo pensaba en lo que era, quiero ser campeón mundial y vivir el Jiu Jitsu. Yo sé que hay muchas formas de vivir el Jiu Jitsu. Quiero probar que sí se puede, no solamente sobrevivir, sino también sobrevivir bien. Enseñar la abundancia que puede dar el Jiu Jitsu. En todos sentidos. Y ahora siento que esa perspectiva, este concepto ha evolucionado, ha sigo creciendo. En lo que yo sigo creciendo, evolucionando también, como persona y como artista marcial. Ahora veo los detalles como la nutrición, el propósito por cual quiero luchar. Transformando todo lo que ha sido de una forma u otra negativa, que ha dado energía para seguir adelante. Pero al fin del día viene un lugar medio negativo. Puede ser de afuera o de adentro. Cómo convertir eso, transformarlo en algo positivo. Como así ver el fuego, digamos que todo este campo se quemó. Claro, ya. Pero de eso viene una tierra y se puede cultivar nuevas plantas. Ok, ok. Estás tratando de ver el renacimiento energético, por así decirlo. De transformar tu energía hacia algo positivo. Débattendio.